Perdió las ganas Perdió las ganas Los moretones, no los tapen remen Grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas Si está sola Noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota Que su furia desemboca en su ser Los moretones, no los tapen remen Grita llorando y se pregunta por qué Se conoció con un muchacho en una salida de guachos, entre trajos se gustaron, pero ella no sabía cómo era él Un mamarracho que la vida le dio ganchos, los temores y las inseguridades de un borracho Empezaron con los gritos, pero ella lo veía normal como algo chico, la lastimaba y le insultaba sin un filtro Ella por el de lágrimas soltaba litros y litros y litros La familia decía no es para vos, ella cegada creía que iría amor Pero estaba junto a un maltratador, que se camuflaba en las drogas pa' pedirle perdón Y era un nene de chicos, salió con inseguridades negro, pero no es maldito Que se apone en el rol de un hombre siendo chico, y te cuenta su historia de vida delante de cualquier mico Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota, que su furia desemboca en su ser Los moretones no los tapa el rimel, grita llorando y se pregunta por qué Perdió las ganas y está sola, noches con sangre en la boca Por la culpa de un idiota, que su furia desemboca en su ser Los moretones no los tapa el rimel, grita llorando y se pregunta por qué Se pregunta por qué Se pregunta por qué Yo te salió la pregunta por qué